En el quédate en casa con TDP, hoy tenemos a una supercampeona paralímpica, es Teresa Perales. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casa. Gracias por estar con nosotros, con toda la gente de TDP, de Teresa. Muchas gracias, de verdad, muy amables por llamarme. Y también con nuestro colaborador de deporte adaptado, de deporte paralímpico, Alberto Siovani. ¿Cómo lo llevas tú estos días? Hola, ¿qué tal, Marc? Pues nada, aquí en casa como todos y bueno, la verdad que yo no excesivamente mal, pero aprendiendo también cosas nuevas, también, que siempre hay tiempo para aprender. Vamos a aprender de vosotros dos, Teresa, ¿qué es lo que llevas peor, qué es lo que llevas mejor de no poder estar en contacto ahí con el agua? Pues lo peor es precisamente no tener contacto con el agua más que la bañera o la ducha, la verdad. El no poder entrenar, es complicado. Yo decía los primeros días, es que están hablando mucho del teletrabajo, pero telenadar no es posible. Así que al principio mucho más complicado que ahora, ahora ya me he acostumbrado, sobre todo porque los primeros días era ese choque de un montón de ejercicio, esa rutina de mucha actividad todos los días y de repente encontrarte en casa totalmente parada, pues era complicado. Pero bueno, enseguida empecé ya a buscar un poco qué hacer y cómo entrenar y ahora ya pues con bastante actividad. La verdad no paro mucho, no te creas. De estos días, Teresa, siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo gestionamos las emociones en las cuatro paredes en las que estamos recluidos y confinados en nuestra casa? Tú además eres experta en este sentido porque haces conferencias sobre estos temas y además tienes un libro que habla de todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, soy una persona que me gusta vivir mucho la vida, ¿sabes? Y para vivir mucho la vida tienes que respetar también tus emociones, ese es mi punto de vista. Y estos días quizá más que nunca porque es un cambio muy dramático el que estamos viviendo, todos los días además recibimos muchas noticias que nos preocupan. Los que además tienen algún familiar o han perdido algún familiar a causa del coronavirus, pues claro, lo han vivido muy de cerca y es muy doloroso. Entonces quizá lo más importante estos días, y yo desde luego lo he puesto desde el primer momento en práctica, ha sido respetar mis tiempos. Es decir, yo al principio sobre todo tenía ganas de estar disgustada, de estar triste, de estar enfadada, de lo único, eso sí, que lo hacía unos minutos al día. Claro, no puedes vivir en esa etapa mucho tiempo porque además vivimos, los que vivimos con más gente en casa, pues claro, tienes que respetar también la convivencia, ¿no? Pero había que, yo lo que llevé muy a rajatabla es, mira, quiero decirte que me duele mucho no poder entrenar, que estoy muy mal porque estoy, los primeros días, estoy esperando a ver si los juegos se posponen. Porque de repente todo el calendario, toda la preparación que había hecho durante tres años y medio de mi vida se han ido al traste. Entonces, ¿cómo gestiono esto? ¿Qué hago? Entonces, luego, después de respetar esos tiempos emocionales, pasé al siguiente, que es, no me puedo quedar solamente en la protesta o en la pena, tengo que pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es, ¿qué tengo en casa? ¿Qué tengo en casa? Voy a ver qué hago con lo que tengo para poder seguir entrenando y mantener la forma física. Luego ya me llegó un aparato con el que poder entrenar, he cedido por el Comité Paralímpico Español. Entonces ya, me empecé a poner las filas. Y creo que eso ha sido muy importante también a nivel psicológico, saber que no estaba parada y que este momento, quizá más que nunca, lo tengo que utilizar como una inversión en preparar la salida de casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer después? Y, aparte de todo eso, Teresa, ¿no? Como deportista, deportista, te quería preguntar cómo has vivido y qué, o sea, qué crees, ¿no? Si crees que se ha hecho bien el aplacimiento de los Juegos Paralímpicos a 2021, ¿estabas a favor de que se aplaceran aún más el 22 o del 2020? Uy, yo sobre todo, mira, yo quería que fuera en el 2020 antes de que pasara toda esta crisis, obviamente. Pero una vez que empezamos con esto y empezaron a caer todas las competiciones, las posibilidades de que los compañeros hiciéramos, entre todos, hiciéramos las mínimas para clasificarnos para los Juegos. O sea, si nos iban reduciendo tanto las posibilidades que realmente no era justo. O sea, lo justo o injusto no era voy a entrenar o no voy, porque llegó un momento en que no había opción. O sea, te tenías que quedar en casa y yo, además, lo he llevado a rajatabla desde el primer momento. Pero tardaron mucho en dar la noticia, tardaron mucho en tomar la decisión y liberarnos un poco a los deportistas. Creo que es muy importante que sepamos plazos para organizarnos también mentalmente. Tú y yo, que somos deportistas, ¿cómo trabajamos? Con planificación. Trabajamos con un programa, un calendario, y necesitamos tener eso claro para ver nuestra actividad y programar nuestra agenda deportiva. Entonces, tardó tanto que era... A mí se me hizo... Eso es lo que más duro se me hizo, el vivir así en un vilo de no saber qué es lo que iba a pasar. ¿Qué ansiedad, exactamente? ¿Qué dumbre te generó ansiedad? ¿Cómo la superaste? ¿Cómo la manejaste? Pues sí, sí que me generó ansiedad porque yo pensaba... Egoístamente, fíjate, porque yo sé que es muy egoísta, pero yo creo que muchos deportistas lo llegamos a pensar en un primer momento. Hay compañeros... Bueno, hay compañeros. Hay rivales que siguen entrenando. ¿Sabes? Parecía que el mundo seguía activo y que China, Italia y España no. ¿Sabes? Entonces era como... ¿Y cómo me subo a este carro? El carro se va a escapar y yo no voy a poder estar ni en el vagón de cola del tren. Entonces, ¿cómo hago para llevar esto? Pues por eso lo primero que hice fue ver qué tenía en casa, con lo que poder trabajar, con lo que poder entrenar. Y luego intentaba hacer cosas que me hicieran, por ejemplo, sentirme bien. A mí me encanta cocinar, me chifla mucho cocinar. Por supuesto, jugar con mi hijo. Entonces he pasado un montón de tiempo jugando con el crío. Y la verdad es que así, pues lo he tenido todo más organizado. Y eso sí, he mantenido las rutinas desde el primer día, que eso ha sido vital para la salud mental, ¿sabes? Y volviendo otra vez un poco a lo de los juegos, a mí me gustaría saber tu opinión, que ya la hemos tenido off the record, que ya hemos podido hablar y ya la sé, pero bueno, para que lo vea la audiencia, de qué crees tú, qué criterio sería el más justo de cara a las mínimas o a los rankings clasificatorios, porque en muchos casos a lo mejor ya estarían cerrados, otros pues hasta mayo o así, y ahora tienes un año más. Entonces, ¿qué sería lo más justo, no? ¿Mantenerlo, cambiar un año más o cómo lo ves tú? Pues lo veo que menos mal que no soy yo la que tiene que tomar la decisión, porque tienen un marrón delante bastante complicado. Claro, ahora hay que tener en cuenta las competiciones que se han caído, que hay que reprogramarlas. Las que eran clasificatorias para juegos, ¿qué haces? Las pospones, con lo cual la gente tiene más tiempo, pero a la vez es un tiempo que tampoco es extra, porque hay mucho, o sea, parte de este tiempo lo estamos invirtiendo en estar en casa, con lo cual no podemos entrenar en condiciones. ¿Mantenemos los criterios de clasificación que había antes de las personas, de los deportistas, que ya habíamos hecho mínimas o empezamos desde cero? Hombre, quizá personalmente pienso que empezar desde cero sería muy injusto para aquellos que ya tienen mínimas, porque al final el esfuerzo y el trabajo ya estaba realizado. Por otra parte, también puede llevar a un pequeño relajamiento, ¿sabes?, de cara a pensar, bueno, pues como todavía mucho tiempo, pero es que depende de los deportes también. O sea, lo que está claro que en esto creo yo que lo más importante es que tomen la decisión cuanto antes, que se reúnan virtualmente o como sea, pero que tomen la decisión de estos son los criterios que vamos a respetar o que va a haber a partir de ahora. Y si no nos gustan, que podamos protestarlo, aunque sea para nosotros mismos, pero ya desde el primer momento y ya nos reorganicemos la cabeza y vayamos a trabajar a por lo siguiente. De todas formas, Alberto, somos deportistas, así que no pasa nada, enseguida nos rehacemos y volvemos a levantarnos. No hay problema. Deportista de alta competición, deportista de élite, de alta competición, después de haber conseguido medallas en los Juegos Olímpicos 26, de haber ganado mundiales europeos, haber hecho récords del mundo. ¿Qué le falta por hacer a Teresa? ¿Falta algo por hacer? Porque parece que tu ambición no tiene límites en el mundo del deporte. Bueno, ni en el deporte ni en... Es una ambición sana, es una ambición buena, es solamente porque yo me defino como gran amante de la vida. O sea, a mí es que me gusta vivir y me gusta aprovechar todas las oportunidades que la vida me ofrece. De momento me está ofreciendo una muy bonita, que es que todavía, a pesar de la edad, que tengo a 44, sigo pudiendo competir y además estando en un nivel bastante bueno. O sea, en el último mundial, el año pasado, por ejemplo, aún conseguí entrar en oro en 50 espaldas, aunque han ganado todavía una medalla de oro. ¿Qué me queda? Pues la verdad es que solo hay una cosa, así en lo deportivo, que quizá me sigue motivando mucho. Bueno, hay dos. Una es mi hijo, que me encanta que me llame mamá campeona, eso es lo mejor del mundo. Pero hay una que esa es más egoísta, que es la de... Todos conocemos a Michael Phelps, al tiburón de Baltimore. Pues yo aquí soy la sirenita del Ebro y me gustaría por lo menos igualar sus medallas. Ya si puedo ganarle, pues mejor, ¿sabes? Pero por lo menos alcanzar la 28 estaría bien. Tú la ves capaz, ¿eh? Hombre, más que capaz. Todo lo que se propone lo consigue. La verdad es que es una auténtica crack, así que yo no tengo ninguna duda. A pesar de ya que es 44, que ya no es una niña, pero seguro que si lo propone, pues lo llega a conseguir. Es que además es Tokio, chicos. Es que Tokio es una pasada. Es que, mira, una anécdota. Cuando estábamos en Río acabando los juegos, ¿te acuerdas que el último día llovía y íbamos todos con los ponchos y cosas así de... Exactamente, en la clausura. Sí, sí, sí. La hizo, pero horrible. La clausura fue horrible por eso, porque hacía un tiempo de perros, tal. Yo decía, es que hasta que no vea que se apaga el pebetero, no puedo empezar el ciclo siguiente. Oye, me esperé hasta que no se apagó el pebetero, no me marché del estadio, e inmediatamente en el móvil yo ya programé Tokio 2020. Porque es que, o sea, soy súper tecnológica, me encanta la cultura japonesa, yo era karateka. O sea, es que no puedo tener ya más cosas que me hagan tener ganas de ir a Tokio. Pues con eso, mira, ya somos dos, pero yo también, mira, también me quedé hasta el final y también en el móvil, pues, de fondo de pantalla tengo lo de Tokio. Y además lo que dicen eso de los juegos tecnológicos, ¿no? Lo que dicen de que va a haber una revolución y una cosa que iban a ser los juegos tecnológicos. Que tienes razón, ¿no? Tienen que ser, la verdad, que espectaculares. Sí. Pues ahí estaréis, ahí os seguiremos, aunque se seguirán llamando Tokio 2020 por todo el merchandising que tienen y todo el marketing que hay. Hablando de esto, me gustaría, bueno, comentar una cosa que me pasaron un meme de estos graciosos que ponía en el trivial de dentro de 100 años, pondrán la pregunta de ¿cuándo se disfrutaron los juegos Tokio 2020? Y seguro que fallará mucho gente. Hay algún deportista, bien, otro día, uno que se había tatuado aquí la fecha original y ahora, claro, se desfasa un día y un año. Aunque se mantenga el logotipo, pero claro, la fecha cambia totalmente. Así que, bueno. Teresa Perales, te queremos un montón aquí en Radio Televisión. Por cierto, el Resistiré te lo pones, ¿o no? ¿El qué? Hombre, claro, por favor. Pero yo fui de las primeras, además, que yo creo que si no fue el primer vídeo, casi, casi, que subí Instagram, pero yo no soy tampoco súper activa en las redes, pero aquí, oye, me estoy poniendo un poco las filas. Y yo ya puse el Resistiré, puse el original, pero vamos, llevo todos estos días desde que salió este con todos los artistazos que hay, pues ya llevo escuchándola, vamos. Esto es, vamos a resistir, claro que sí. Resistir, eh, aberto, y también aplaudir ahí cada día a las ocho a toda la gente. Otros, ¿verdad, chicos? Hombre, sí, está claro que hay que estar ahí delante porque ya que a nosotros nos toca quedarnos en casa, que para los que no estamos en primera línea, pues lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, así que mínimo no que aplaudir a las ocho, que la verdad tampoco hay mucho más que hacer en casa, así que por lo menos en ese momento, pues guardarlo siempre para aplaudir. Oye, si me permitís, perdóname, si puedo hacer una invitación que la hizo Pau Gasol y Rafa Nadal, ¿podemos utilizar este minutito para invitar a todos los deportistas y a toda la gente general, porque esto no es solo para los deportistas, para que se sumen a la campaña que ha hecho...